Bueno, muy buenos días, obviamente siempre la vida nos ha enseñado, de hecho era parte de mi análisis al inicio del tema de la familia. Primero yo quiero aprovechar la oportunidad pues para entender, yo siempre he creído que nuestra vida es una carrera de obstáculos. Cuando me preguntan mucho qué es para ti la vida, David Noel, y siempre digo lo mismo, la vida es una carrera de obstáculos. ¿Cuándo se acaban? Hasta que nos morimos. Y aquí lo importante en la vida siempre es estar preparadas y preparados para brincar los obstáculos. Hoy tuvimos muchos obstáculos para iniciar la plática, estábamos de las 9.20 listos, pero bueno, la tecnología a veces se aferra a, por un lado, a decirnos pues soy una buena aliada para que logres tus objetivos, pero a veces me pongo los moños. Hoy hubo muchas cosas que vencer y lo vencimos, aquí estamos ya con ustedes a través de YouTube, tratando precisamente de compartir estas reflexiones en torno a la familia. Así que muchas gracias y quisiera aprovechar lo que íbamos a hacer al principio de la plática de hoy. Hoy, el día de hoy murió precisamente don Manuel Garza Madero, esposo de la señora Marta Garza Tijerina, que siempre la señora Marta Tijerina de Garza fue una de las pilares, ustedes saben, junto con la señora Consuelo y otra señora, la señora Magdalena Chapa, etcétera, pilares para que ASPAC se forjara a través de varias décadas. Y vamos, y yo quisiera pedirles antes de ya seguir la plática, que nos uniéramos con un padre nuestro para pedir por el eterno descanso de Manuel Garza Madero y para que el señor envíe mucha fortaleza, especialmente a sus hijos y muy especial a la señora Marta Tijerina de Garza. Vamos a iniciar este padre nuestro para unirnos en oración y que el señor le regale esa gran bendición de la serenidad a ella y a sus hijos y a él le concede estar ya disfrutando de la patria celestial, a la cual todos estamos llamados un día de disfrutar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dale, señor, el eterno descanso, que descanse en paz, así sea. Entonces pueden observar, aquí tengo atrás de mí a la mera, pues, líder o ejemplar de la importancia de la familia, la Virgen María, entre esas vocaciones, la de mi tierra natal, la de San Juan de los Lagos, nuestra señora de Monterrey, está en medio, que es la patrona aquí de la Catedral de Monterrey y obviamente la Virgen de Guadalupe. Ahí está Monterrey, San Juan de los Lagos y la Virgen de Guadalupe, en diferentes estas vocaciones. Entonces, hoy, qué bueno que están aquí atrás para que sean testigas, estas tres vocaciones, de la importancia que tiene para ASPAC y para la sociedad mexicana, fortalecer la familia. Entonces, hoy vamos, pues, a platicar de este tema en cuatro grandes apartados. Primero, quiero platicarles una introducción breve de qué bases son las que son fundamentales para entender los retos de la familia. Número dos, les quiero compartir cuál es el entorno que hoy vivimos en los papás y en los muchachos, en las nuevas generaciones, los milenios. Y tercer punto importante, que es quizá la piedra angular, les quiero compartir un decálogo de cuáles son precisamente los puntos más relevantes que tenemos que asegurarnos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan eso durante su vida. Y cuarto punto es qué culturas tenemos que vivir, todas ustedes y todos nosotros, en la familia, para que este decálogo que hay que darles a nuestros hijos efectivamente se logren. Entonces, son cuatro temas que vamos a ver ahorita rápidamente. ¿Qué entorno estamos viviendo en el mundo y en México actualmente? Segundo, primero la introducción breve, premisas. Segundo, el entorno. Tercero, lo que es ese decálogo que hay que tatuar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y cuarto punto muy importante, vamos a hablar lo referente a cuáles son las culturas que deberíamos tener nosotros para que eso sea un éxito. Primer punto importante, ¿qué situación o qué premisas son fundamentales para entender? Yo diría que el primer punto importante que tenemos que partir todos nosotros y todos nosotros, cuando tenemos en la vida situaciones difíciles, no nos amedrentemos. Eso es normal. Por eso, primera premisa de la vida. Nuestra vida es una carrera de obstáculos. Segunda premisa importante para la vida. A ti y a mí, Dios nos regaló algo que es esencial después de la vida. El libre albedrío, la libertad, la libertad. La libertad para aceptar el obstáculo. Tener paciencia y firmeza y superarlo. O claudicar, amedrentarnos. Dios a ti y a mí me respeta. Ahorita, por ejemplo, nosotros pudimos haber dicho hace media hora, está muy difícil, no responde Zoom, no hay manera de resolver el problema, mejor posponemos la plática. ¿Qué dijimos? Vamos buscando otra opción. Y bueno, llegamos a la conclusión. Aquí está YouTube y vámonos por YouTube. Así es la vida. Pero tuvimos la libertad para decidir cancelamos o seguimos. Y la decisión fue seguimos. ¿Qué es la existencia del ser humano? Toda la vida. Estos son temas pequeños. El tema es la tecnología. ¿Cuántas de ustedes han vivido y hemos vivido temas serios de familia? Cosas fundamentales. Una enfermedad terminal, un accidente, una pérdida tremenda en la familia. Esas son cosas importantes. Entonces, aquí lo que quiero hacer mucho hincapié. Es primera premisa en la vida. ¿Qué es nuestra vida o una carrera de obstáculos? ¿Cuándo terminan? Hasta que nos morimos. Segunda premisa. A ti y a mí, Dios nos creó libres. ¿Para aceptar esos obstáculos y superarnos o para claudicar? Y yo te diría, como parte de la reflexión, nunca claudiques. Siempre trata de ir adelante. Me caí y me levanto, me caí y me levanto, me caí y me levanto. Este es mi semestre, siento siete dando clases. Y siempre me preguntan, ¿cuáles han sido sus exalumnas o exalumnos que son más de 30 mil más exitosos o exitosas? ¿Los más inteligentes o los más tenaces? ¿Y qué me ha dicho la vida? Que los más tenaces, definitivamente. No los más inteligentes, los más tenaces. Por eso esta segunda premisa es fundamental. Dios regaló a ti y a mí la libertad para superar los obstáculos. Tercer punto importante que no podemos olvidar, y eso está comprobado a nivel de la humanidad desde su origen, que la mejor amiga para que un ser humano crezca y se fortalezca es la adversidad, la adversidad. Eso es fundamental. La adversidad te estruja. Llámale adversidad ante una enfermedad económica, moral, lo que tú quieras. Y esa adversidad no es para destruirnos. Dios lo permite precisamente para acercarnos más a él. Hace unos cuantos días escuchaba yo el libro de Job, y esa frase que es muy profunda que dice Job, desnudo nací de mi madre y desnudo regresaré a la madre tierra cuando muera. Así es la historia del ser humano. Por eso es tan importante cuando él vive la adversidad que se le muere su esposa, sus hijos, todo. Se queda sin nada. Y dice esa frase profunda, célebre, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Punto. Bendito sea él. Esa es la historia del ser humano. Entonces, la adversidad no hay que tenerle miedo. Nos ayuda a crecer como a Job le ayudó para acercarlo más. Y Dios, obviamente, una vez que lo probó, lo compensó con creces. Entonces, esto es algo fundamental que tenemos que atender. Y la cuarta premisa que quiero hacer mucho hincapié en ustedes es lo que se refiere a entender que si algo es esencial en la vida, es que el único amor puro en esta vida, escúchenlo bien, es el amor de padres a hijos. El amor en la vida tiene dos dimensiones, oblativo y captativo. Los que estamos casados lo vivimos mucho. Yo me doy, pero también espero que tú también te des. Es decir, oblativo y captativo. Cuando uno de los dos se da, se da, se da, y del otro lado no hay respuesta, es muy fácil. Que se vuelva frágil la unión y se rompa por el egoísmo de quien nunca se dio. Pero en cambio, el amor de nosotros los papás hacia los hijos es un amor que no tiene nada de recompensa. Es nos entregamos a ellos sin medida. Entonces se llama amor oblativo, oblación. Aunque las hijas y los hijos nos fallen una, dos, tres, cuatro veces, seguimos aferrados a ellos. Por eso dicen que el amor hacia los hijos es como el hacha, como la del labrador. Aunque te cortes con ella, la vuelves a cargar en el hombro. Así es. Es algo increíble, increíble. Por eso cuando decimos, cuando muere el esposo, decimos, ha quedado viuda. Se muere el papá, ha quedado huérfano, huérfana. Pero cuando se muere un hijo, no hay ningún adjetivo para darles a los papás que pierden un hijo. Es un olor profundo, 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 increíble. Por eso yo hago esta reflexión antes de iniciar precisamente el entorno que vivimos. Porque lo que les quiero compartir, lo que les quiero compartir, es que ese amor oblativo hacia ellos nos debe llevar a no menguar ningún esfuerzo, a dedicarnos en cuerpo y alma, a forjar en ellos hombres y mujeres de bien. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a México es que cada hijo, cada hija, cada nieto sean hombres y mujeres de bien. Así de sencillo. Tú tienes y yo tengo una obligación delante de Dios que ese hijo, esa hija que nos regaló Dios o esos nietos, conozcan el bien, conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Dios no nos regaló la vida para destruir valor a nadie. Dios nos la regaló para construir valor a las personas, a los demás. Y esa es la chamba de un papá, de una mamá, de un abuelo, de una abuela. Asegurarnos que conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Muy bien. Segundo apartado, el entorno. ¿Qué entorno vivimos actualmente? Fíjense, es muy interesante. Hoy tenemos un entorno, vamos a hablar primero de los papás, que me preocupa. Muchos papás en la época actual, sobre todo el 2000 para acá, que nacieron ya más y más milenia, la nueva generación Z, de los muchachos. ¿Qué pasa con muchos papás? Que hoy los papás, desgraciadamente, nos hemos vuelto, fíjense bien, papás para caídas. Papás barredoras. A ver, a ver, ¿cómo está eso David Noel? Bueno, papá para caídas es, o mamá para caídas, es que todo le resolvemos a los hijos. No los dejamos que se golpeen absolutamente nada. ¿Para qué es un paracaídas? ¿Para que no se lastimen? ¿Para qué hace una barredora? Limpiar todo, para que podamos transmitir o transitar tranquilamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le limpiamos los obstáculos a los hijos. Les ponemos un paracaídas para que no se golpeen en lo mínimo. Y perdónenme, lo acabo de decir, la adversidad y los obstáculos son los mejores aliados para crecer. Yo les digo mucho a los papás y a los profesores de escuelas primarias y universitarias y secundarias. La responsabilidad de un papá, de una mamá, de un abuelo, de una abuela y de un maestro, una maestra, es templar el alma de los jóvenes, de los niños, templar su alma, forjar su arma, forjar su carácter, su temple. ¿Para qué David Noel? Para que nunca ningún obstáculo le impida lograr sus sueños. Es decir, que tengan el coraje, el carácter de no darse por vencidas ni por vencidos. Hay problemas, hay que resolverlos. Llámale a intelectuales, llámale morales, llámale económicos. No te puedes amedrentar, no te puedes quedar caída ni caído. Vámonos, para arriba. Por eso es la gran responsabilidad de un padre y una madre, de un maestro y de una maestra. Templar el alma de los hijos o de los alumnos, para que nunca en la vida ningún obstáculo les impida lograr sus sueños. Por eso, perdónenme, no podemos ser papás paracaídas ni papás barredores, barredoras, que les limpiamos todo para que no batallen. Perdónenme, eso no les va a ayudar a esos hijos, a esas hijas, a esos nietos, a esas nietas, a superar los obstáculos. No les hagamos la vida demasiado fácil, porque después, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, rápidamente, como no fueron preparados para superar los obstáculos, buscan refugios como la droga o el suicidio. Ahí tenemos, en Estados Unidos, escuchen el dato, cada 15 minutos se suicida un joven. Cada 15 minutos. En España es la primera causa de muerte. En el mundo es la tercera causa de muerte. En México es la segunda causa de muerte de jóvenes. De cada dos muertes de jóvenes, el segundo lugar lo ocupa los suicidios. ¿Por qué se suicida? Precisamente porque decimos todo tan fácil, todo tan bien, que cuando vienen los problemas de la vida, no tienen el coraje, el temple, de seguir adelante. Y buscan salidas falsas, como es suicidarse. En México, después del número de carros, de accidentes, por qué se mueren los jóvenes, la segunda causa son los suicidios. Entonces, mucho cuidado a los papás. No seamos ni paracaídas, ni papás barredoras. Seamos papás que les ayudemos a brincar los obstáculos, pero no a quitárselos. Se cayeron, motívalos a que sigan adelante. Lo que no se vale es, repito, quitar todas las situaciones difíciles y decirles, todo es muy bonito, todo está padre en la vida. Y perdónenme, no. ¿Con qué empecé diciéndoles al principio de mi plática? ¿Qué es la vida? Una carrera de obstáculos. ¿Cuál es la chamba de un papá, de una mamá y de un maestro? ¿Cómo forjar el alma de ese muchacho, de esa muchacha, para que esos obstáculos sigan adelante, los brinquen, los logren precisamente superar? Ahora, viene el punto importante, que es fundamental. Y no se les olvide que los papás, más que barredoras y paracaídas, tenemos que ser seres humanos que tenemos bien clara delante de Dios una responsabilidad. Forjar a los hijos y educarlos es una responsabilidad indelegable, indelegable. No se puede delegar a nadie, ni a la mejor escuela del mundo, aunque pague la mejor colegiatura. El responsable esencial de forjar un hijo o una hija, su temple, su carácter, hacer los hombres y mujeres de bien, es de los papás, no es de las escuelas. Las escuelas fortalecen lo que tú haces en casa. Por más que le echen ganas a las escuelas y a las universidades, si tú no tuviste el coraje, sobre todo el testimonio como padre-mamá, de educar a tus hijos, no le exijas a la escuela que haga de ellos hombres y mujeres de bien, cuando tu testimonio y tu forma de ser no avala para nada ese tipo de ejemplo hacia ellos. Muy bien, vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los escenarios que vemos en los jóvenes. Miren, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho como profesor universitario tratar de hacer una síntesis, porque haciendo síntesis, yo quiero que ustedes también se pregunten, a ver, y observen a sus nietos o a sus hijos, a ver qué tanto este perfil lo tienen. Y miren, ¿qué es lo que yo observo? Ahora, como educador, acuérdense que ya les dije, este es mi semestre 107, dando clases a jóvenes universitarios. ¿Y qué veo hoy en los jóvenes universitarios? Escuchen lo siguiente. Número uno, es un decálogo también. ¿Qué veo en los jóvenes? Estamos en el segundo tema. El segundo tema es el escenario. Ya hables de los papás, hora de los muchachos. Número uno, los muchachos, ¿qué pasa hoy? Son muy desesperados, desean la inmediatez, todos lo quieren rápido. Un momentito, tranquilo. Llegan de la escuela, ya tengo hambre, me voy a sentar. Espérame, espérame, mijito. Vamos a esperar a tu papá, vamos a esperar a tus hermanos. Ya quiero comer. Tranquilo, vamos a esperar a tu papá y a tus hermanos. Ah, no, sienta, córrele, córrele, sienta, pobrecito. Pobrecito de qué. Fíjale, reglas. Los jóvenes hoy son desesperados para comer, hasta para pedir las cosas. ¿Quién? ¿Dónde está esta computadora? Mijito, búscala. No es que no la encuentro. Búscala, tranquilo. Y ahí estás tú y todo el ejército de la casa buscándole la computadora al niño. Otra vez, tenemos que decir, tranquilo, tranquila, mijita. Tenemos que bajarle la velocidad de la desesperación. Segunda característica importante de los muchachos. ¿Están hiperconectados? O sea, a la vez, tienen la capacidad que tú y yo no tenemos. De estar prácticamente en cuatro o cinco canales. Una ocasión me preguntaba a un hijo y todavía me desespero un poco. Mi hijo, papá, explícame esto. Yo soy de formación financiera. Eran algo de finanzas. Y yo estaba explicándole. Y yo trato de no perder la paciencia. Pero ese día sí la perdí. Le dije, a ver, le dije, un momentito. Yo tengo muchas cosas que hacer y estoy dedicando tiempo para explicarte esta situación de finanzas. No es posible que no me pongas atención. Papá, siempre la estoy poniendo. No me la estás poniendo. ¿Cómo es posible que estés viendo el juego del fútbol americano en la televisión? Luego le cambias al canal, luego ves fútbol, soccer. Y luego estás escuchando música y estás con tus amigos chateando en el celular. A ver, explícame. Chateas con tus amigos. Ves el fútbol americano, el fútbol, soccer. Y oyes música. Y tu papá explicándote finanzas. ¿Y qué me contestó? Papá, perdóname. Pero sí te estoy escuchando. Y ahí te das cuenta que son hiperconectados. ¿Y eso a qué los lleva? A que son, lo primero, demasiado desesperados. Demasiado acelerados. Primera característica de las nuevas generaciones, desesperados. Segunda, hiperconectados. Tercero, ya lo comenté hace ratito. Están sobreprotegidos, sobreprotegidos. Mucho cuidado, mucho cuidado con ellos. Tenemos que ayudarles a que efectivamente les cueste trabajo y aprendan a que cuando hay un error, lo tienen que pagar el castigo. Miren, por ejemplo, los domingos o los fines de semana llegan tarde a las 3, 4 de la mañana. Al día siguiente, el esposo se quiere levantar y quiere hacer algo de ejercicio, ponerse a leer o oír algo de música. ¿Y qué dice la mamá en forma inmediata a las 9 y media de la mañana? A las 10 de la mañana. Oye, viejo, bájale al volumen, porque llegaron muy noche para que los muchachos duerman bien hasta más tarde. Otra vez, no los despiertes. Tú, bájale al volumen. Tú, que te portaste bien, que te dormiste normal. Ahora tú, que quieres descansar, que te corresponde el domingo que trabajas toda la semana. Bájale el volumen para que tus hijos duerman hasta las 2, 3 de la tarde. Y luego acaban comiendo el papá y la mamá solas, porque los niños se desvelaron y se van a levantar a las 4 de la tarde. Y ahora, como está muy de moda el RAPID, que pidan ellos lo que quieran de comer a las 4 o 5. ¿Y la familia qué? Pues fíjense bien, abusados. Son desesperados, hiperconectados, sobreprotegidos. Mucho cuidado. A veces me da triste saber que si hay muchos papás o abuelos, les pagan la colegiatura a los nietos, porque el papá del muchacho no puede pagarla. Ah, caray, pues ya no entendí nada. ¿Dónde está tu responsabilidad? Pues abusados, abusadas. Cuarto punto importante. No aguantan la frustración. ¿Oyeron bien? No aguantan la frustración. Fíjense bien. Por ejemplo, me tocó ver un caso hace poco de un muchacho que le probó tres materias. Es el primer mes en el TEC. Y me habló el papá muy preocupado y le digo, pues, dije, mira, es parte de la vida. Hay que hablar con él y que le eche ganas y ponle metas para el siguiente parcial. Todavía no son los exámenes finales. ¿Y cuál es precisamente mi sorpresa? Que en vez de decirle, tienes razón, David. Después me habló, ¿sabes qué, David? Hablé con mi hijo y ya le dije, mira, hijo, ya no te preocupes. Mejor date de baja y vuelves el próximo semestre. Háganme el favor. No aguantó la frustración. Papá, mejor me doy de baja. Y así no me cuentan las reprobadas. Sí, mijito, date de baja. Y el próximo semestre regresas. Por favor. Tenemos que decir, ah, ¿reprobaste? Ahora la meta es el próximo mes. No me repruebas. Y échale ganas. Si no sales a fiestas. Ese es el punto que yo no entiendo. Entonces, tenemos que ayudarles a que ellos aprendan a aguantar precisamente la frustración. Entonces, muy, muy importante el tema. Entonces, número uno, hiperconectado. Perdón, desesperados. Segundo, hiperconectados. Tercero, sobreprotegidos. Cuarto, no aguantan la frustración. No quieren sufrir. Y tú y yo, papás, le seguimos el juego. ¿Cómo quedarte de baja? Sígale. Y échale ganas. Si no salen las fiestas. Quinto punto importante. No socializan. Ahora, tristemente, están metidos siempre en el internet. Ya es puro face to face. Hoy, con el famoso COVID, hasta nosotros mismos, los adultos, ya me duele que me escuchen personas que me dicen, yo ya mejor no voy a misa, David Noel, porque qué para Dios mejor me siento en pijama a ver misa aquí en la televisión. Bueno, espérame, espérame. Digo, pues no es posible que seamos así. Tenemos que esforzarnos con los hijos y uno mismo y dar ejemplo. Porque ahora está ya, nadie quiere, otra vez, no hay sociabilización. Y el Papa Francisco no lo ha dicho. Necesitamos volver a vernos, a reencontrarnos. Aquí es igual. Es igual que en la casa. Cada nieto y cada nieta y cada hijo con su iPhone llegan a visitarnos a los abuelos y nadie nos voltea a ver. Nomás volteamos a ver a todos los chiquillos y a todos los papás y a los hijos y a las nueras. Todo el mundo entretenido con sus iPhone. Eso no es sano. Tenemos que fijar reglas de cómo en la familia tenemos que socializar más y también ellos. Sexto punto importante. No manejan, repito, la información más que online. Ellos ya no quieren platicar de información de lo que pasa en la sociedad, en el mundo. Ellos todo lo refieren a verlo en online, en el internet. Y ahí, ¿qué les quiero decir mucho a ustedes? Mucho cuidado, porque la mayoría de lo que se ve en internet, con todo respeto, mucho, mucho, es fake news. Es decir, no son válidas. Es información no correcta. Entonces, imagínense, sus decisiones y su discernimiento lo van a basar en base a lo que ven en internet. Imagínense que ven temas que ellos quieren saber, llámale de comportamiento en su vida interior, en su vida personal, en sus relaciones con los demás, en sus relaciones sexuales, etcétera. Y déjame ver a ver qué dicen la raza. Pues, ¿cómo que dicen la raza? Platican con tus papás, con tus abuelos, con alguien adulto que te comparta. Entonces, este punto es muy importante. Cuidado con que sus decisiones de sus hijos y su criterio de comportamiento lo fijen en base a la información que agarran de online. Porque hay mucha información que no es correcta, que no es válida. Y aparte, a esa edad, muchos jóvenes no tienen la capacidad de discernir qué es correcto, qué es incorrecto. Siguiente punto, número siete. No leen. Hoy las dos generaciones no leen. Otra vez. Y es muy importante la lectura. ¿Para qué, David Noel? El leer te ayuda a pensar, a reflexionar, a tener pensamiento crítico. Y hoy los milenios no leen. Por lo tanto, difícilmente logran discernir, difícilmente logran fortalecer su pensamiento crítico. Número ocho, muy importante. Y es algo que es triste. Muchos de ellos, de repente, están insatisfechos con la vida. Están deprimidos. O sea, ahí están totalmente solos. Y no tiene sentido mi vida. Mi vida no es útil. Ay, caray, espérame, espérame, espérame. Como les digo, tienes 19 años, tienes 20, tienes 17. Hay mucho que vivir, hay mucho que dar. ¿Cómo te atreves a afirmar que tu vida no tiene sentido a esa edad? Cuando hay mucho que recorrer. Por eso el tema a continuación va a ser el más importante. Les quiero compartir el decálogo que tú y yo, como papás, tenemos que tatuar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces, cuidado en este punto. Número nueve. Cada día encontramos más jóvenes con gran ansiedad y depresión. ¿Y saben por qué pasa esa? La ansiedad y la depresión. Y por favor, échenle ganas, por favor. Por el famoso bumping. ¿Qué es el bumping, David Noel? Que llegas tú a dormir todo el mundo. Sí, papá. Sí, mamá. Todo el mundo cierra sus recámaras y ya te duermes tú tranquilo y tu esposa tranquilos. Los dos se duermen tranquilos. ¿Y qué pasa? Los hijos o los mismos nietos están hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, chateando, platicando, inclusive con gente que ni han visto en la vida. ¿Y qué pasa, David Noel? Duermen 3, 4 horas. A la siguiente, a las 7, vamos a la escuela. ¿Y qué pasa? ¿Qué estamos demostrando los que estamos en la educación? Que el famoso bumping, que es desvelarse viendo y trabajando en online, los hijos y los nietos. Y los papás sentimos, estamos, ya nos dormimos, a dormir todo el mundo. Sí, 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 sí. Y los hijos y las hijas siguen chateándole. ¿Y qué ocurre el día siguiente? Hablando de jóvenes estudiantes. Número uno, que su desempeño académico va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque el sueño es importantísimo. El sueño es reparador, reparador. Un joven debe dormir 7, 8 horas para que su sistema cognitivo sea capaz de aprender y participar en la escuela. Entonces, bajo rendimiento académico. Luego, ¿qué pasa? Eso los lleva a no tener energía para hacer deporte. Y empieza la obesidad. Y tercer factor, que es el más triste, que empiezan con problemas de depresión y ansiedad. Entonces, mucho cuidado. Chequen bien a los muchachos y a los nietos y a los... Nadie da lo que no tiene. No descansa, no duerme bien. Va a estar muy difícil. Que el día siguiente tengas un día feliz, un día con realizaciones. Y por último, el punto número 10 de esta famosa generación milenia. ¿Se sienten merecedores y son arrogantes? Te dicen, oye mamá esto, oye papá esto, oye abuelito, oye abuelita. Y yo no escucho la palabra, gracias abuelo, gracias Tatay, gracias mamá. Espérame, espérame. Dame un beso. Dame esto, dame el otro, pásame esto. ¿Y dónde está la palabra gracias? ¿Dónde está la palabra cuando hay un problema? Perdón abuelo, perdón Tatay, perdón mamá. Esto es muy importante. Se sienten merecedores y arrogantes. Así que abusados. En síntesis, hoy esta nueva generación tiene un decálogo que hay que estar observando y ayudándoles a que eso no suceda. Son desesperados, están hiperconectados, sobreprotegidos, no aguantan la frustración, no socializan. Automáticamente todo lo ven en online y eso los lleva a no saber discernir y a ver muchas fake news. Número siete, importante, no leen. Eso no les permite tener pensamiento crítico para discutir, para analizar, para pensar. Ocho, están satisfechos con la vida. Número nueve, fácilmente caen en la depresión y en la ansiedad por el vampi, por no dormir y por último, se sienten merecedores y arrogantes. Cuidado, cuidado. Muy bien, ante este contexto, ahora sí, David Noel, dinos qué hacemos. Y aquí va lo más importante, ahora sí va, vamos a llamar la cereza del pastel. Cuáles son precisamente este famoso decálogo que yo quisiera que ustedes se lo llevaran con calma, tranquilas, tranquilos. Apúntenlo y digan, a ver, qué tanto yo como abuelita, abuelito, como papá, como mamá, estoy asegurándome que mis hijos y mis nietos precisamente logren precisamente este decálogo que David Noel nos está proponiendo el día de hoy. Número uno, muy importante, si queremos que tus hijos y mis hijos sean hombres y mis hijas, sean hombres y mujeres de bien, que sean hombres y mujeres que trasciendan, mira, ponte una meta en tu vida, tú y yo, como papás o abuelos. Hay que asegurarnos que nuestros hijos y nuestros nietos, escúchenlo bien, no sean como millones de seres humanos, millones de seres humanos que vienen a este mundo, nacen, viven y mueren como si nunca hubieran existido. ¿Oyeron bien? Nacen, viven y mueren como si nunca hubieran existido. Tenemos que asegurarnos que trasciendan, que no pasen como el agua sobre las piedras sin dejar rastro, que dejen huella, que dejen rastro. Dios, a ti y a mí nos dio la vida para crear valor a los demás, para servir, dejar rastro, esto es muy importante, que es fundamental. Y en este contexto, fíjense bien, yo les quiero pedir lo siguiente, vamos a pensar cuál es el decálogo que tú y yo debemos asegurar que nuestros hijos tengan. Número uno, que tengan propósito de vida, es muy importante, siéntate con ella, con tu hija, con tu hijo, con tu nieto, con tu nieta, platica, mi hijito, mi hijita, cuál es tu meta en esta vida, cuál es tu sueño. Miren, yo que me he dedicado a la educación toda mi vida, se lo digo mucho a los jóvenes universitarios, que no tengan la menor duda, muchachos, no tengan la menor duda. Todas las metas en esta vida pueden ser alcanzables, todas pueden ser alcanzables. Me dicen, no, no, es que yo tengo esta meta, pero creo que, no, 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 perdóname, si tú empiezas diciendo, cómo sí, no, cómo no, lo vas a lograr. Y yo, les decía yo que me he dedicado a la educación, que he tenido cerca de 30 mil estudiantes, exalumnos y exalumnas, me preguntan mucho, ¿cuáles han sido los más exitosos, los más, pues precisamente, los que tienen la capacidad y el coraje de lograr sus metas? Toda la vida, eso, no hay la menor duda. Y yo creo firmemente que eso es esencial. Una ocasión, una muchacha, que se acabó en el T con ochenta y tantos de promedio, fíjense, más de, ni siquiera 85, su sueño es sacar su maestría en la mejor universidad del mundo, en el MIT, que le dijo su papá, mi hijita, perdóname, qué ilusa eres, nunca te van a aceptar allá en el MIT con ese promedio, papá, pero es que ese es mi sueño, mi hijita, nunca te van a aceptar en el MIT. Ella dijo, papá, ese es mi sueño y lo voy a lograr. Presentó ayer el examen que se presenta para Estados Unidos a la maestría de negocios, se llama el GMAT, presentó el GMAT y no lo aceptaron, otras universidades americanas la aceptaban, pero MIT, no. Su papá le decía, mi hijita, ya te aceptaron esta universidad, vete a esa parte, vete a Tulane, vete a Austin, allá en UT, en Texas. Papá, o me voy al MIT o no saco la maestría. Ah, qué cerca muchacha. Y ya pasó el tiempo y un día me tocó la experiencia de estar yo en Boston, ahí en el MIT, me la encuentro y me dice, profesor, le quiero agradecer porque gracias a usted logré ya mi maestría en el MIT. Ah, le dije acá ahí. ¿Te di alguna carta de recomendación? No. Usted, yo soy de Michoacán, una ocasión que estuvo en el campus Morelia, usted nos habló mucho de la importancia de la tenacidad. Y le quiero decir que presenté mi examen, mi GMAT de admisión, no una, diez veces, hasta que logré el puntaje y le quiero decir que en un semestre acabo de maestría en el MIT, en la mejor universidad del mundo. Y así le puedo comentar, chorro de casos que he tenido en mi vida profesional como educador. Pues, número uno, hay que ayudar a que los hijos tengan metas, tengan sueños, que tengan el por qué vivir, por qué luchar. Número dos, muy importante, que sean emprendedores. Emprendedores, escúchenlo bien, no significa que sean empresarios. ¿Le explico? O sea, aquí lo que es importante es, emprendedor significa que sean echados y echadas para adelante. A ver, ¿oyeron bien? Que sean echadas y echadas para adelante. O sea, algo que es fundamental, mire, ahora con el COVID, mucha gente me dice, oye David, tenemos muchos problemas, ¿qué hacemos? Le digo, desde lo primero que tienes que hacer, dice, desde lo que tienen que hacer, es por favor, por favor, láncense, siempre vean cómo sí, nunca digan cómo no, tengan una actitud positiva. A mí, la gente que tiene actitud negativa, me genera violencia interior. Entonces, emprendedor significa, tener actitud positiva. es como ahora que ya pasó el COVID, vámonos, 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 nada de que, no, está muy difícil, está muy complicado. Por ejemplo, cuando me hablan de campañas financieras, ahorita pedir dinero en época del COVID, David, ni quién te dé un 5. Yo les quiero decir, por ejemplo, que a través de Zoom, he conseguido bastantes millones de pesos para el TEC de Monterrey, he conseguido bastantes millones de pesos para apoyar a los doctores, enfermeras y enfermeros por el COVID. He conseguido bastantes recursos, millones de pesos para apoyar a mi iglesia. Entonces, vean que no se puede. Y aquí está, eso se llama emprendedor, echados para adelante. Entonces, tus hijos y mis hijos deben ser, número uno, tener un sueño, una meta, sentirse que crean valor, que son útiles. Número dos, echados para adelante, que no se rajen. Número tres, muy importante, que sean, fíjense bien, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, tenaces ante los retos. Eso es fundamental, tenaces ante los retos. Un servidor, aquí estoy presente, hay gente ahí de San Juan de los Lagos, saben muy bien, yo me vine muy joven de mi pueblo, de San Juan de los Lagos, a estudiar aquí al TEC de Monterrey, a conseguir una beca. Ya se había agotado el presupuesto de becas, después de dos, tres días, por fin me dieron precisamente la beca, y así me dijo el director de becas, ya me tienes harto, me tienes cansado, nomás por terco te voy a dar la beca. Y ya, estudié aquí en el TEC de Montray. Vean ustedes, yo, a veces que voy a mi tierra, voy seguido a ver a la Virgen de San Juan, a mi familia, a mis amigos, yo solo, delante de la Virgen de San Juan, me pongo a reflexionar, qué increíble es, Señor, la bendición del libre albedrío, la libertad del ser humano. Cuando me fui aquí de mi tierra, a los 16 años y medio, un jovencito, a Monterrey sin conocer a nadie, me fue muy difícil, fueron cuatro días que derramé muchas lágrimas, porque no me daban la beca. Y yo me pongo a pensar, y me costó mucho trabajo, primer semestre, trabajé cinco horas diarias para sostenerme, muchas broncas tuve. Pero fíjate la diferencia, cuando veo a mis compañeros de primaria de San Juan de los Lagos, y me los encuentro a veces ya, inclusive muchos ya ni pueden casi ni caminar, pero aparte, simplemente una situación económica muy precaria, sentados ahí vendiendo algunas cosas de curiosidades religiosas, o veladoras, o algún dulce. Digo, ¿y cómo a mí Dios, que me puso la situación para decidir libremente, la famosa tenacidad, que es el número tres, cómo fui lo suficientemente, pues, capaz de decir, me quedo aunque le sufra mucho. ¿Y qué pasó? Increíble que, nadie me dijo, mira, si te sufres, si te quedas, un día vas a ser el rector del TEC de Monterrey. Y llegué a ser el rector del TEC de Monterrey, y llegué como el día de hoy, a tener mucha oportunidad de servir a mucha gente. ¿Qué tal si David Noel se queda en San Juan de los Lagos? En mi vida estuviera hablando aquí con ASPA, con ustedes. En mi vida hubiera hecho tanto bien, viento a muchos jóvenes que he tenido la oportunidad de caminar con ellos, pero vean qué importante es. Número tres, hay que ser tenaces, hay que tener coraje para los obstáculos, y eso es fundamental. Entonces, número uno, muy importante, dijimos, hay que tener un sueño en la vida. Dos, hay que ser emprendedores. Tercero, hay que tener tenacidad y ser resilientes. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que te preocupa ahorita de los jóvenes, David Noel? La falta de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Que no aguantan los problemas. Y resiliencia es tener la capacidad de batallar y sufrirle. Por eso yo les digo a ustedes, mucho cuidado, no sean papás adolescentes ni barredoras. No les impida que los hijos les sufran. Al contrario, los sufrimientos te van forjando la vida, para que cuando vengan los problemas graves, serios, los puedas enfrentar. Número cuatro, muy importante, a sus hijos y a sus hijas, edúquenos siempre, que lo que importa en la vida es ser y no tener. ¿Oyeron bien? El ser y no tener. Esto es muy importante. O sea, porque el día que tus hijos, su sueño es amontonar, acumular, atesorar, algo anda mal. Y perdóname, no puedes tú ser un papá o una mamá, que los eduques, que la razón de la vida es amontonar, atesorar. Cuando tú y yo sabemos, que cuando muere un ser humano, nunca hemos participado en un funeral, con un camión de homenaje, para las cosas del muerto. Como decía Job, desnudo nací mi madre, y regresaré sin nada, a la otra vida. Entonces, ¿por qué nos aferramos a que el tener es la meta? No, hay que educar a los hijos que el ser. Miren, un ejemplo muy interesante. Ahorita se está haciendo un análisis sobre qué es el bienestar para los mexicanos. Y me dio gusto por lo siguiente, se hizo un análisis, fíjense bien, sobre el tema del bienestar. Y se le preguntó a gente grande, a gente joven, a gente rica, a gente pobre, a gente del norte del país, a gente del centro, a gente del sur de México. Y saben que me dio mucho gusto, que a raíz del COVID, preguntaron, ¿qué es para ti tener felicidad? ¿Qué es para ti tener bienestar? Y escuchen lo que voy a decir, es muy interesante. Concluyeron varias cosas, pero las tres que más se repiten en todas las personas y en todas las zonas geográficas del país, en pobres y ricos, tres cosas. Escúchenlo, es muy importante en este cuarto punto. El cuarto punto, ¿cuál es? Formar a mi hijo, que lo que importa es ser y no tener. ¿Qué salió como relevante para que yo sea feliz? Para que yo tenga bienestar. Número uno, tener salud. Tener salud. Número dos, tener familia. Escuchen lo siguiente, es muy importante. Tener un lugar a donde llegar, se llama hogar. Tener quien te quiera y a quien querer, se llama familia. Qué importante es cuando hay situaciones difíciles como hoy con el COVID, tener alguien que me quiera. Y tercera cosa importante, tener trabajo. No dijeron tener carro del último año, no dijeron tener centenarios, no dijeron tener un departamento en Acapulco, o departamentos en la playa, no. Quiero salud, quiero mi familia, y quiero un trabajo. Y esas tres características que hacen al mexicano, a la mexicana feliz, que reflejan que qué padre que todavía en nuestro entorno, en la cultura de la familia mexicana, lo que importa es ser y no tener. ¿Para qué tengo millones de pesos si me estoy muriendo de una enfermedad terminal? ¿Para qué tengo precisamente millones de pesos si no tengo a quien querer ni quien me quiera? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Pero entonces, el cuarto punto importante, no se nos olvide, mis hijos y mis hijas, mis nietos, deben tener claro que lo que importa en esta vida es ser y no tener. Quinto punto importante, hay que forjar a los hijos y a las hijas a que siempre sean solidarios. Hoy nuestra sociedad mexicana, ustedes lo saben, y a nivel mundial, el Papa hace unos días nos acaba de mandar precisamente la encíclica que se refiere en español traducida. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. La de fraterno. Todos somos hermanos. Es decir, y es un tema muy delicado, escúchenlo por favor. Miren, cuando hubo la Revolución Francesa, escúchenlo por favor, hubo tres valores que se promovieron mucho, ¿se acuerdan? La Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué ha pasado en el mundo? Se ha promovido mucho la libertad, lo cual es correcto. No más que cuando la libertad se maneja como libertinaje, escúchenlo bien, a veces pisamos la justicia, que es lo que ha promovido de repente, que hay situaciones no fáciles económicas en algunas sociedades. Y la otra alternativa, que aquí somos igualitos todos, perdóname, perdóname, ok, somos iguales bajo la dignidad de la persona, pero tenemos la libertad cada quien de forjar su destino. Entonces, la libertad, con una libertad sin límite, pisa la justicia. La igualdad, con una igualdad sin límite, pisa también a lo que es fundamental, la libertad. Pero lo que iba yo al punto importante, se ha promovido mucho la igualdad y la libertad. Los extremos son malos, pero ¿qué valor de la Revolución Francesa no se promovió? El valor que ahora el Papa Francisco nos lo dice en esta última encíclica esta semana. Todos somos hermanos, la fraternidad. ¿Y a qué me refiero con la fraternidad? ¿Por qué no hay fraternidad? ¿Saben por qué no hay fraternidad? Porque el gran ausente del mundo de hoy, ¿quién es? Es Dios. Y Dios, ¿qué dice San Juan? Dios es amor. La esencia, escuchen, es muy importante, la esencia de nuestra religión no son los ritos, no son las ceremonias, es precisamente la cúspide, es la caridad, es decir, el tener siempre la disponibilidad de servir a los demás. Por eso esta quinta característica de los muchachos es muy importante, que sean solidarios, es decir, que solidarios, todos somos responsables de todo. ¿Y por qué digo que hoy no hay fraternidad? ¿Por qué al otro no lo veo como hermano? Porque el gran ausente del mundo es Dios, y Dios es amor. El día que hay un padre común, al otro lo veo como hermano. A quien trabaja en mi casa, llámanle a la empleada doméstica, llámanle al jardinero, o el trabajador en la empresa, él es mi hermano. Y como dice precisamente la palabra del Señor, trata a los demás como quieres que te traten. ¿Cómo cambia totalmente eso? Yo les digo mucho a las personas, cuando ves a alguien que sufre, y agarras tu cara, tu rostro, y lo pones en el rostro de él, y te preguntas, si yo fuera él, si yo fuera ella, ¿qué quisieran que hicieran por mí? Hazlo, hazlo por esa persona. ¿Pero qué pasa? No lo vemos como hermano. ¿Por qué? Porque no traes internamente a ese padre, a ese padre que es Dios, y ese Dios que es amor. Y esa es la gran situación que hoy tenemos que fortalecer muchísimo en la sociedad actual. Entonces fíjense bien lo importante que tenemos todo un reto yo con nuestros hijos y nuestras hijas y nietos. Hay que fortalecer en ellos que tengan una meta en la vida, un sueño, y apoyarlos para que lo logren. Dos, que sean emprendedores, echados para adelante. Número tres, que sean, fíjense bien, resilientes, tenaces, que nunca se amedrenten en la vida. Cuarto, fíjense bien, que nunca su objetivo sea el amontonar, el acumular. Quinto, muy importante, que sean solidarios. Miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. El otro día me tocó una experiencia padrísima. Una muchacha de Zacatecas que está aquí becada en el TEC, venía de una comunidad de 250 personas, de un ejido, que batallaban mucho para tomar agua. Y ella, desde que llegó, traía en su corazón una preocupación. ¿Cómo les llevo agua a mi gente, a mi rancho, a esta gente que viven de una situación siempre con sed? Se puso en el laboratorio aquí de física, escúchenlo bien, a diseñar con un profesor y otros amigos de física. Un tipo, como si fuera una red de bolivón, la diseñó, se la llevó a su comunidad, ahí en su comunidad, que son 250 personas, unas 47, 50 familias. Hizo un canelón, o sea, agujero en la tierra y como hay mucha altitud en Zacatecas, ahí junto a Zacatecas, al poner la red, en la mañana con el rocío, ¿qué pasaba? Calla el agua al canelón. Y lo que por décadas no habían dado solución para que tomara agua su gente, ella llegó al té con una preocupación, le tengo que llevar agua a mi gente. Y desde que llegó, diseñó ese tipo de red con profesores asesoradas, con muchachos, la implementó, hizo el canelón y ahora en su comunidad siempre hay agua. Otro muchacho, Nava, Coahuila, el problema de la luz, que era muy cara al alumbrado público, se puso con otros amigos y profesores a diseñar un dispositivo solar muy barato, pero muy eficiente para tener en la noche luz pública sin tener un costo para el ayuntamiento. Nava, Coahuila. ¿Eso qué se llama? Ser solidarios. Eso se llama precisamente ser solidarios. Entonces, es un tema que a mí me impresiona qué importante es que los papás logremos que nuestros hijos tengan ese compromiso precisamente a través de la solidaridad. Número seis, muy importante, que nuestros hijos y nuestras hijas en el mundo de hoy seamos tolerantes y respetuosos. Es muy importante. Hoy en el mundo hay una gran diversidad, tenemos que entenderla. El mundo es diverso. Dios nos creó únicos y repetibles y no se trata de condenar a nadie. Acuérdense, hay una frase muy profunda, muy dura y el Papa nos lo ha dicho. Cuidado, cuidado con no tener tolerancia con los que no piensan como nosotros. Dice el Papa, el hombre juzga y condena. Escúchenla bien. El hombre juzga y condena. Dios juzga y perdona. Cuidado con condenar. Entonces, este punto en los hijos es muy importante. Hay que platicar con quien no piensa como nosotros. Hay que convencerlos de una manera positiva, no excluirlos y nunca decir, ah, como tú no piensas como yo, tú eres mi enemigo. Pérame, pero ¿por qué eres mi enemigo? Al revés, con mi testimonio te voy a convencer. Miren, y eso grábenselo. Lo único que ven los que no piensan como tú y yo es nuestro comportamiento. Por eso hay que tratar de convencer al otro con mi testimonio, con mi ejemplo y no a través de una exclusión. Es muy importante ese tema, con mucho cuidado. Número 8, número 7, perdón. Hoy tenemos que asegurar que nuestros hijos tengan precisamente un comportamiento ético a carta cabana. Eso a mí me preocupa mucho tanto ético como ciudadano. Y ético significa que siempre, siempre sus decisiones estén basadas en que jamás sean personas que destruyan valor a nadie a través de la corrupción. yo lo he dicho y lo reitero que el corrupto, llámale como le llames, hombre o mujer, joven o viejo, lo único que hace es llevar pan sucio a sus hijos con dinero mal habido y sus hijos de él, igual que en nuestra sociedad, tienen hambre de dignidad, no tienen hambre de corrupción. Tienen hambre de un papá o una mamá que tenga la frente limpia, pero la frente en acto y las manos limpias. Es muy importante, fundamental para una sociedad como la nuestra. Por eso, piensen ustedes en sus hijos y en sus hijas, en sus nietos y nietas. Imagínate un nieto, una nieta, un hijo, una hija que tiene sueño, que tiene un propósito de vida, que tiene una razón de vivir, que es sechapa adelante, emprendedor, emprendedor, que tiene la capacidad de resistencia ante los problemas, que no se amedrenta, que no se raja, que tiene claro que en la vida no se le dio para amontonar dinero, sino para hacer, para apoyar. Quinto, que es solidaria, que ve constantemente cómo apoyar a los demás para liberarlos de la situación que viven ante unas situaciones difíciles. Número seis, que es tolerante, que es respetuosa, que tiene capacidad de convencer a través de su ejemplo y no a través de excluir a los demás. Número siete, que siempre se comporta éticamente. Esto es muy importante. El más daño que ha habido México es precisamente el tema de la corrupción. Por eso es tan importante, tan importante que tú y yo a nuestros hijos les hagamos saber muy claro, mi hijito, siempre mantén tu frente en alto y tus manos limpias. Que jamás el nombre que llevas y el apellido lo manches por unos cuantos pesos. Porque hoy en día es un tema muy importante, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy a veces los muchachos se quieren hacer ricos, rápido y fácil. ¿Oyeron bien? Ricos, rápido y fácil. ¿Y cómo lo logran? Con la corrupción, con dinero mal habido y eso no es correcto. Por eso es muy importante que logremos este proceso. Número ocho, fíjense bien, hay que ayudar a nuestros hijos. Yo les decía, las nuevas generaciones que dijimos, no duermen bien. Eso los lleva a desvelarse mucho hasta el día siguiente sin ánimo para estudiar y los lleva mucho precisamente a la obesidad. El número ocho es fundamental. Tenemos que hacerles hincapié a los hijos qué importante es cuidar su salud física, escúchenlo bien, física y emocional. Física y emocional. Eso es fundamental. Yo, por ejemplo, un servidor tengo 70 años y sigo corriendo en las mañanas, obviamente, antes lo hacía en 23 minutos, 21, hoy lo hago casi en 55, sigo corriendo mis 5 kilómetros más despacito, lo sigo haciendo y miren, desde las 5 y media estoy despierto, me acuesto a las 11 y miren, tengo la energía que tengo desde hace N años. Me dicen los muchachos en el TEC, pero eso no es posible, 107 semestres, siempre está de pie platicándonos, jamás se sienta. Hoy estoy sentado con ustedes por la cuestión de la tecnología. Yo no puedo estar sentado por ningún motivo o estoy sentado porque no tengo más que otra alternativa, pero lo que voy es muy importante la salud física, el ejercicio y acuérdense, los beneficios del ejercicio no se inventarían, nomás son para ya que tú lo haces, el ejercicio y también hay que comer en forma correcta, proteínas correctas, minerales, bajarle a todo lo que nos hace daño, que no es que no lo comamos, sino bajar la sal, la harina, la azúcar, bajarle, bajarles todo, pero si no, dice un dicho mexicano, nadie da lo que no tiene, necesitamos precisamente tratar de cuidar muy bien la máquina y también lo emocional, porque si no más, no nomás es hacer ejercicio y comer bien, sino también internamente echarle muchas ganas a que si haya una situación, alguna herida que tenemos por algún motivo de chiquillos o de adolescentes, tenemos que sanarla, porque si no la sanamos, a mí me toca ver muchos matrimonios con situaciones muy difíciles, porque uno de los dos desde jóvenes o chicos no ha logrado sanar heridas que traen en su interior y hay gente profesional que te puede ayudar. Número nueve, número nueve, decálogo, es muy importante que nuestros hijos y nuestras hijas asegurémonos que estén comprometidos siempre con su crecimiento profesional y personal. Esto es un tema muy importante, miren, hoy, tenemos que entender que todo mundo tenemos que seguir estudiando y preparándonos toda la vida hasta el último momento. Quítense de la cabeza, yo ya acabé mi carrera, ya acabé la maestría, ya acabé el doctorado, no, el seguir aprendiendo es para toda la vida. Tiene que ustedes y yo tener como claro y igual a los hijos y a los nietos, mi hijito, mi hijita, el mundo de hoy es muy complejo, es volátil, es confuso, es incierto, mi hijito. A ver, oyeron bien, cuatro variables, es complejo, es confuso, es volátil, es incierto, moraleja, mi hijito, mi hijita, usted siempre debe estar aprendiendo. Por eso yo le digo mucho a los muchachos, la principal competencia que tienen que aprender en el TEC de Monterrey no es tanto que dice el profesor David Noel, aprendan por favor a aprender por cuenta propia, aprendan a aprender por cuenta propia, tengan siempre hambre de aprender y crecer tanto personalmente como profesionalmente, porque nadie da lo que no tiene, tú te preparas, lees, sigues leyendo sobre tu persona para ver cómo mejorar desde oportunidad en tu área profesional, estás al tanto, siempre vas a ser un ser humano que va a crear valor, que va a ser demandado, ¿por qué? Porque tienes mucho que aportar, nadie da lo que no tiene, este punto es muy importante, forjar en los hijos el hambre y estar siempre aprendiendo. Por último, muy importante es lo que se refiere, escúchenlo bien, a la solidez espiritual, es algo esencial, la solidez espiritual es algo no negociable, y ahí les quiero pedir mucho a todas ustedes, por favor, que a sus hijos, a sus hijas, les hagan conciencia que lo importante en la religión, en nuestra religión católica o en cualquier religión, no en una secta, en cualquier religión, y ahí hay coincidencia todas las religiones, por eso el Papa Francisco se junta igual que sus predecesores en Asís, con diferentes religiones, pero todas ellas, escúchenlo bien, hay un común denominador, un común denominador, ¿cuál es David Noel? Que la cúspide de todas es la caridad, la caridad, es decir, la espiritualidad, para ti, para mí, no es únicamente la oración, la oración, les voy a explicar muy bien esto, la oración es la gasolina que hace que mi carro se mueva, yo puedo tener un carro padrísimo, 2020, con llantas Maserati, con un carro BMW precioso, pero escúchenlo bien, si ese carro del 2020, de último modelo, padrísimo, si no hay gasolina, el carro no se mueve, entonces, la oración para ti, para mí, es la gasolina que me permite el drive necesario para pensar en cómo apoyar a los demás, y cuál es la gasolina que hay que echarle ganas tú y yo, y que los hijos vean, y no obligarlos, sino que nuestro ejemplo les ayude, es el estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios y de la Eucaristía, hoy en la mañana yo estuve aquí en mi parroquia en Fátima, y fui, estuve en la celebración, me quedé un rato solo ya orando, y que le pedí al Señor, Señor, ayúdame, hoy que tengo la oportunidad de hablar con tantas personas, tantas lindas señoras y muchachas de ASPAC, a que logre precisamente no transmitir lo que David Noel quiere, lo que tú quieres transmitir, pero voy al punto importante, escúchenlo, muy importante, aunque David Noel hable muy bonito, si no tengo caridad, para nada sirve, lo que les quiero hacer es lo siguiente, que la esencia de la espiritualidad para ti, para mí, no es la oración, la oración me da energía como ahorita para estar con ustedes, pero la esencia es la caridad, y miren, yo le digo mucho a los muchachos, yo soy profesor universitario, cuando hay examen, ¿qué me dicen los muchachos? Sobre todo el final, profesor, ¿qué temas vienen para el examen final? ¿y por qué quieren saber los temas los muchachos? Porque no quieren reprobar, quieren aprobar el curso, muy bien, yo te pregunto a ti, y grávate este punto muy importante, el décimo punto, el día que tú y yo tengamos nuestro juicio particular, porque de acuerdo al catecismo que generó Benedicto XVI, de la Iglesia Católica, existe el juicio particular, ¿oyeron bien? Hay juicio universal y juicio particular, juicio universal es cuando se acabe todo el mundo, y juicio particular es cuando tú y yo, nuestra alma, se desplenda del cuerpo, y esté presente delante de Dios, y vas a estar tú y yo solos, solas con Dios, solos, y la pregunta de David Noel, igual que los muchachos, ¿cuáles son los temas para no reprobar, para que escuchemos de Dios, bienvenida, pásale a este lugar que te preparé desde el origen del mundo, bienvenida, bienvenido, y no al revés, quítate de mi vista, porque fuiste una egoísta o fuiste un egoísta, ¿cuál es el antor, lo opuesto, lo opuesto al egoísmo, el amor, la caridad, en pocas palabras David Noel, ¿cuáles son los 14 temas que hay que prepararnos para que, ya que nos muramos, lleguemos bien preparaditos para que Dios no nos chute, no nos niegue su mirada, muy fácil, nunca olvides, son las 14 obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales, por ejemplo, un espiritual es consolar al triste, al que sufre, enterrar a los muertos, dar de comer, una corporal, dar de comer al hambriento, dar de beber al hambriento, te fijas, es dar, dar, caridad, 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 ¿qué les recomiendo? Impriman las 14 obras de misericordia en una hoja las 7 obras de misericordia corporales, las otras espirituales y colóquenlas en un lugar digno de su casa, donde todos los que ahí vivimos les digamos, mi hijita, mi hijito, mi nieto, mi nieta, leanlas muy bien, apréndalas, pero sobre todo ¿saben qué? Vívanlas, vívanlas, porque si las viven, el día que estén delante de Dios va a ser un abrazo profundo que les va a dar y les va a decir bienvenidas, bienvenidos, agárrense la Biblia y Jesús en el Evangelio jamás dijo ¿fuiste a la sinagoga? Bienvenido, ¿fuiste mucho a visitarme al templo? No, tuve hambre me diste a comer, tuve sed me diste a beber, estuve enfermo fuiste a verme, estaba triste me consolaste, es decir, la encirca de la etapa Francisco, todos somos hermanos, Dios nos regaló la vida para servir a los demás, esa es la espiritualidad profunda, si hay caridad, lo demás fácilmente, pues Dios tiene misericordia, porque lo que le importa a Dios no es el rito, la ceremonia, como el Evangelio del día de hoy, a Dios, a Jesús lo recrimina el fariseo, oye, entraste a la casa a comer, no te lavaste las manos y dice Jesús, el que está limpio y por adentro está limpio y por fuera, porque lo que es aquí adentro es la caridad, entonces yo los invito y las invito a que efectivamente jamás olvidemos que este década es esencial para los hijos, entonces tú y yo si queremos forjar hombres y mujeres de bien para este país, necesitamos, repito, que tengan un sueño y una meta, que sean emprendedores, que sean tenaces, resilientes, que les importe ser y no le amontonar dinero, que sean solidarios, que sean tolerantes, que sean éticos, que cuiden mucho salud física y emocional, que estén siempre creciendo profesionalmente, que no sean mediocres y que tengan una fuerte y sólida espiritualidad. Oye, David, ya para terminar y qué hacemos para que logremos este decálogo, por favor, con eso concluyo, vivan cinco culturas, todas ustedes en sus casas. Número uno, cultura del testimonio, de la coherencia. ¿Cómo quieres que tu hijo, tu hija, tu nieto tenga propósito de vida, sea resiliente, sea solidaria y tolerante si tú no lo eres? Entonces, primera cosa importante, sean testimonio, sean coherentes. Segunda cultura, compartan tiempo, compartan tiempo. Si no hay tiempo para ellos, ¿quién les va a compartir estas reflexiones? ¿Quién les va a transmitir esta cultura? Ustedes, número uno, cinco culturas para que logren el decálogo. Ser testimonio, coherencia, cultura del tiempo. Tercero, cultura del perdón. Cuando una hija, un hijo, una nieta, una nuera, un yerno fallen, acuérdense, acuérdense, sufre más el que no perdona que el que ofendió. Escúchenlo bien. Hay gente que me duele que pasan cinco, diez, quince años y siguen recordando una situación difícil de una nuera, de un yerno, de un hijo, de una hija. Ya, vuelta a la página. Sufre más el que no perdona que el que ofendió. Entonces, tú no vas a poder este decálogo, tatuar en los hijos y en los nietos si no vives cultura del testimonio, coherencia, cultura, dedícales tiempo, perdónalos. Cuarto punto importante, cultura de la comunicación. Cuarta cultura. Cuando veas algo que no está bien, no te quedes con ello. Con prudencia, compártelo con tu pareja, con tus hijos, con tus nietos. lo que se queda acá adentro nos hace mucho daño. Hay que sanarnos, hay que saber comunicarnos cuando veamos algo que hay que mejorar. Y por último, verá, la quinta cultura es nunca pierdas esa cultura que es la base de todo, la espiritualidad. Una pareja no puede renunciar a la oración y no puede renunciar a la caridad. Cuando yo veo una pareja, un matrimonio que tiene ese compromiso de oración, de el apoyar a los demás, que hay comunicación entre ellos, que se perdonan entre ellos, que comparten tiempo, que hay testimonio, pues qué más podemos decir. Ahorita al inicio de la plática compartíamos precisamente la partida hacia el cielo de don Manuel Garza Madero y yo tengo la oportunidad porque mi yerno es nieto de él, de conocer muy bien a la familia y yo siempre le digo a mi esposa y lo reitero, lo digo porque ella es, la señora Marta Tequerina es parte de ASPAC, le decía, me encanta verlos a ellos porque una pareja prácticamente con 60 años de casados con esa capacidad de todo que están platicando, de reunir a los hijos, a los nietos, a todo mundo y seguir con la cultura fundamental. ¿Qué les decía yo hace ratito? ¿Qué salió a nivel nacional? ¿Qué le importa al mexicano, a la mexicana para ser feliz, para tener bienestar, mi salud, mi familia y mi trabajo? Y es lo que siempre observamos en esa familia, siempre había mucha armonía, mucha tranquilidad y como todas las familias siempre hay momentos difíciles, pero ¿qué vivía allí? Había el testimonio de la pareja, le dedicaban mucho tiempo a los hijos, a los nietos, la cultura del perdón, la comunicación y obviamente una sólida espíritu. Entonces, en síntesis, hoy les he querido compartir, primero les puse unas premisas básicas, recuerden con lo que empezamos, que la sabía es una cara de obstáculos, que Dios nos crea libres para querer forjar bien a los hijos o renunciar a ese compromiso, etcétera. Luego les compartí precisamente el entorno de los papás, el entorno de los milenia, pero sobre todo este decálogo que hay que asegurarnos que los hijos tengan ese compromiso. Y hoy al final les estoy diciendo estas cinco culturas que ayudan a que ese decálogo se vea. En síntesis, yo que les quiero decir, que tengan mucha fe en Dios, tengan mucha fe en México y en sus hijos, porque Dios que te regaló el don de procrear un hijo o una hija, ese Dios tiene mucha fe en ti, igual que en México y sus hijos. Acuérdense, hay que tener mucha fe en México, en Dios y en nuestros hijos, porque Dios, México y nuestros hijos tienen mucha fe en nosotros que somos incapaces de renunciar a ese compromiso, de hacer de ellos hombres y mujeres que conocen el bien, aman el bien y hacen el bien. México sería otro si a través de ASPA nos comprometemos todo mundo a llevar ese compromiso y esa cultura que tanto hoy hace falta en nuestro país. Muchísimas gracias y que pasen muy buenos días y estamos en contacto con toda la familia ASPA. Muchas gracias.